¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Con qué natural estará! ¡Con qué natural estará! ¡El andalazón está como todas! ¡Y si se encuentra la capa! ¡Una tensa, una berrea! ¡No sabe de su equitira! ¡Y si cae hace pera soya! ¡Este voz es buclea! ¡Era en las cosas como todas! ¡Y si se encuentra la capa! ¡Suafa! ¡Instagram, Citroen, Auparoa! ¡Y si de aquí estará! ¡Perrutinaren, Bizarte! ¡Zen entuzko odiarean! ¡I milpintzen arkatuak! ¡Uztetuen, Animalia! ¡I milpintzen arkatuak! ¡Uztetuen, Animalia! ¡Esta! ¡Es la capa! ¡Es la capa! ¡Es la capa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!